Parándolos de la primera serie de la categoría 110 menores en la puerta de ingreso al escenario. Vamos a ver, se van acomodando, allí están llegando. Llega Eric Tolesco, llega Claudio Spalina, no está Matías Ramírez, ahí está llegando ahora Matías Ramírez. Ya llegó Fabio Ventroni, ya llegó Andy Massino también entonces. Ahora sí, está todo listo. Vamos a ver, llega Franco Bertolini, el del equipo de Tramanone. Todo listo, Rojo Largaron y Claudio Spalina, que intenta tomar decididamente las acciones ahí, junto con Fabio Ventroni, también con Franco Bertolini, que no tuvo una buena partida. Vamos a ver, recta opuesta, ya vienen para la principal, para completar la primera vuelta, cuando aparece el Astor Rey y alumbra con toda su intensidad. Aquí está Andy Massino, en definitiva, con todo este revuelo, el de Santa Clara, toma la punta. Exactamente, exactamente, Andy Massino, el de Santa Clara de Buena Vista, es el que manda cuando vemos un más 5 para la máquina 91 de Claudio Spalina, que es el segundo que está en pista, el tercero Fabio Ventroni, más atrás Eric Tolesco, por Santiago Romero, Bertolini, Potversil, Pizani, Sabino, Ramírez, Calegari, en la ubicación número 10. Muy bien, entonces, recta opuesta, vamos a ver la lucha cerrada entre Fabio Ventroni y Eric Tolesco por la tercera ubicación, cuando Claudio Spalina, que tiene recargo, lo salió a buscar Andy Massino, ya vienen para completar tres vueltas de carrera, por ahora y solo por ahora, gana Andy Massino, gana el de Santa Clara. Cuando va todo por afuera, Claudio Spalina, le cierra todas las puertas, el de Santa Clara de Buena Vista, Andy Massino, por eso mantiene la primera ubicación, Fabio Ventroni es el tercero, y está acechado por Eric Tolesco, por Franco Bertolini, el de Colonia Aldao también va todo por afuera, va todo por afuera, ahora Tolesco, vamos a ver cuando entre a la principal en una vuelta más de carrera. Cuatro vueltas de carrera, Eric Tolesco lo aguanta por afuera, pero también por adentro aguanta Fabio Ventroni, aguanta el de Totora, va, le gana el tuerto, lucha cerrada, cuando salió mejor armado Claudio Spalina, por afuera sobre Andy Massino, pero no, 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 cuando Franco Bertolini se tiró la pileta, había agua, ingresó por algunos metros de la cuarta ubicación, no le alcanzó, volvió a perder el de Colonia Aldao, nada cambia, sigue mandando Andy Massino. Exactamente, cuando va Spalina, todo por afuera sobre Andy Massino, Andy Massino le cierra todas las puertas, nada cambia, nada cambia, Massino, Spalina, Ventroni, Tolesco, Bertolini, Romero, Podversich, más atrás, Matías Ramírez, Fizani, John Bryan, Jonathan Sabino, Calegari, Piscini, que no está en pista completa los tres, Sí, señor, entramos en las dos vueltas finales, recta opuesta, cuando Spalina se le mueve un poquito la moto de atrás, intenta sobre Andy Massino, pero está sólido, cuando Ventroni ya aguanta todo lo que le tira a Eric Tolesco, lo propio hace Franco Bertolini en la quinta ubicación, a todos le muestra un cartel que dice, última vuelta de carrera, Spalina, el resto va sobre Andy Massino, aguanta en el Santa Clara, cuando fue por afuera ahora Eric Tolesco sobre Fabio Ventroni, cambia, cambia el de Venado, es el nuevo tercero, ganó Andy, ganó Massino, ganó Andy Massino, victoria que viaja del trevo rumbo a Santa Clara de Buena Vista, ganó el 14, ganó Andy Massino. Espectacular carrera del de Santa Clara de Buena Vista que se llevó una victoria, espectacular, el piloto de la máquina número 14, segundo quedó Eric Tolesco, el piloto de Venado Tuerto, el tercero finalmente fue Fabio Ventroni, el de Totora, cuarto quedó Franco Bertolini, quinto Ciro Porvesit, sexto Matías Ramírez, séptimo Santiago Romero, octavo Joaquín Fizani, noveno quedó John Brain, el piloto local, Claudio Espalina, segundo en pista, décimo quedó en la general pero en el recargo, once quedó Jonathan Sabino, doce Nicolás Calegari, Gonzalo Pizzicini, el de las parejas, no pasó por el control, final, final, ganó el de Santa Clara, ganó Andy Massino. Bueno, muy bien para vos Mauri, repasamos entonces, ganó Andy Massino, segundo Eric Tolesco, tercero Fabio Ventroni, cuarto Franco Bertolini. Me voy rumbo al sector de Parque Cerrado con los protagonistas, dale Mauri. El primero en llegar aquí fue Fabio Ventroni, el piloto de Totora, bueno Fabio, había que estar ahí, hubo un recargo adelante, sumaste algún puntito y estarías clasificado para la final. Buenos días, sí, fuimos haciendo una carrera inteligente, veí que había un recargo, no teníamos para mucho más, quería tratar de aguantar el tercer puesto, no pude, Eric venía muy fuerte, así que bueno, hicimos lo que pudimos, estamos bastante bien, así que contentos y vamos para la final. ¿Se toca algo para la decisiva? Sí, hay que tocar, hay que tocar porque no estamos bien. Buena carrera. Gracias, gracias a usted. Ahí está la palabra de Fabio Ventroni, el piloto de Totora, vamos a buscar del ganador, Andy Massino, el de Santa Clara de Buenavista. Bueno Andy, felicitaciones, Spalina estaba muy cerca, y vos lógicamente no sabías que tenía recargo, pero bueno, te defendiste muy bien y obtuviste la victoria. Felicitaciones. Hola, buen día, amigo. La verdad que nada, estoy muy contento, no sé ni qué decir, sinceramente, solo que bueno, se lo dedico a todas las personas que me hacen el aguante, a Benja, que tuvimos una charla anoche, y bueno, nada, muy contento. No, vi que había un recargo, pero bueno, no sabía que era él, sentía que me venían llegando, pero bueno, no tenía que cometer ningún error, y bueno, creo que hicimos las cosas bien, y nos llevamos a la primera serie, que nada, se nos escapó un centeno por el capuchón, y bueno, estamos para la pelea, y bueno, nos vamos a seguir molestando. ¿Solo se pasa el trapito para la final? Sí, la verdad que bueno, allá tengo la banda que le va a pasar el trapo y todo, que me deja la moto al 100, mi viejo, Pancho, que me dio una mano grande, a mi novia, que está por ahí. Nada, la verdad que estoy muy contento, la banda la opuesta, a Chavito por el motor, y nada, a todos. Buenos finales. Gracias. Palabra del ganador, y vamos con Eric Tolesco, que se vino atrás y hizo una gran carrera. Bueno, felicitaciones por esta actuación, ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos, y muchas gracias. Gracias. Tuvimos una complicación en la alargada, que es un tema a resolver, pero bueno, después se dio una linda carrera. ¿Un problema grave o fácil para solucionar para la final? No, no, es fácil de solucionar. Es problema personal, problema mío, digo. Gran ritmo, gran ritmo tenés. Gracias a Dios tenemos un gran ritmo, una muy buena moto, y que nos da para avanzar y ir para adelante. Buenas finales. Muchas gracias. Bueno, y rápidamente, con el de Colonia Lab, Franco Bertolini, bueno, te viniste de atrás, y llegaste ahí a la cuarta posición, Mercedes, al recargo de Spalina. ¿Cómo vas? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que hicimos una mala alargada. Quedé muy parado, venía de a poco de atrás, se nos jugaba una mala pasada, un poco que nos quedó un poco larga, pero bien, 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 estamos en carrera todavía. Que tengas buena final. Bueno, gracias a vos, gracias a todo el team Tramanone, y bueno, gracias a toda mi familia. No hay problema. Bueno, ahí están las palabras de los protagonistas de este cierre del espectáculo parcial de las 110 mayores, se vienen los 110 menores. Sí, señor, de primera serie.